¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El silencio desgarraba, las palabras sobraban Acá estoy, no necesito nada más por hoy Solo que te quedes Esa tarde sentí Que se apagaba parte de mí Sin vos termina una era Pensé y me temblaban las piernas No necesito nada más por hoy No necesito nada más por hoy Solo que te quedes No necesito nada más por hoy No necesito nada más por hoy Solo que te quedes No necesito nada más por hoy No necesito nada más por hoy Solo que te quedes